Un nuevo capítulo, ya dirigiéndonos al combate A por cuy A la porra del explorador Un nuevo capítulo, ya dirigiéndonos al combate 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 Vale Lo siento Yamcha, pero te vas aquí Supongo que tendrá algún plus por rivalidad o algo así Un nuevo capítulo, ya dirigiéndonos al combate 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 Vale Vale Ahora no puedo hacer nada Misión principal y a correr Voy a mirar a ver Había un punto de entrenamiento Uy ¿Dónde estaba el entrenamiento? Que me he perdido No lo veo No lo veo Ahí A ver si puedo aprender una técnica nueva, ¿verdad? De hecho, no La segunda Sí Hay un punto de entrenamiento Me tendría que ir a salvar a una Mekia, ¿no? Al final Buen No 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 Derecho 6 Ah, la cueva Aquí te vas a quedar, vulga Vulga, digo Derecho Uy, cuanta gente Uy, cuanta gente Uy, cuanta gente Uy, cuanta gente Señoras Ahí, sí Ah, seis días, ¿eh? ¿Qué? Es hora de liarla ¿Qué? 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 Qué bien Me encanta ir andando a los sitios Hombre, tres payasos Aquí ha sido una sobrada de energía Oof Creo que hay una cosa DRAGON BALL No hay nada más. ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Ya está? ¡Vámonos! 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 ¿Qué es eso? rotísimo no tengo energía buena esquivada vaya esquivada de pegado tiene mucha vida de hecho no va a ser tan fácil como esperaba a 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 ja a a a a a a ¿Qué? ¿Qué pasa? Bienvenidos. ¿Verdad? ¿Verdad? Primero, quiero decirle a mi hija, Dendele. ¡Gracias! Sí, no hiciste nada, pero... Por eso, por eso, mis hijos de esta estrella, casi se han matado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! ¡Un anciano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga va! ¿Por qué no? ¡Pues ya puedo volar! A ver tengo que... desmarcar esto. � ya que estoy. me cargo eso tengo misiones secundarias bajaremos por aquí una persona desconocida a la porra otro mini dende tú hay que ayudarle hay que ayudarle en toda la cara vale alejate dice ¿qué es lo que hay que ayudarle? ¡Hum! Ahora le traemos agua y ya. Un poco de fruta. Podría evitarlo coger eso. ¿Me disfruta por aquí? Sí, sí que hay. Pero está en el suelo. ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Porque soy incapaz de ver más. ¿Dónde hay más? Bastante malo. Falta una. Ahí está. ¿Qué pesados que sois? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Está amarga. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Cómo van a destruir las cosas por el paso? ¿Dónde pasas? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Claro, claro Más fruta Más fruta Para Mis misión principal Este capítulo ya mismo lo paramos Por eso No sé, no por aquí, ¿no? Pero si es por aquí Todo el mundo muerto Una que estaba bien escondida Porque no fueron ellos No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Qué bajo es No sé No sé, no sé No sé, no sé 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 No sé